De pronto no te ves que no, le dije que no, amigo, va a llegar a ti. Pero tú no ves que malo tiene ese hombre ahí. Ya, vayas, 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 vayas. No, brother, porque tú sabes que nosotros tenemos que andar locos. Pimpiado, ven, yo no sé cómo estoy andando, cómo andas, cómo vas durmiendo. Durmiendo. Oye, nosotros estamos en un nivel que nosotros no podemos andar con coro con nadie. Nosotros no podemos hacer el coro con nadie. Tú ves a esa chamaca que tú vas a tirar las pistas de banda. La suelta tipa, loco, la suelta también a otro nivel. Tienes que buscar a esta tipa que anda en carro y van a otro nivel. Claro. Pero tú no me estás viendo el flow a mí y el flow a él. Pero venga, cambia. Avivate, mira, bebe un trago, bebe un trago. No, 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 yo no quiero. Ey, joven, me voy a llevar esta botella. Esta botella. Oye, qué pasó, qué va a hacer, qué va a hacer. Dame esa botella, amigo. Que no, amigo, ¿qué te hace aquí? Ve, un mebro encima. Que no, le dije que no a esa botella. Tú no ves cuánto cuesta esa botella. Eso está vacío. Usted no cuesta una botella así. Eso no importa. Pero tranquilo. Que no, vale. Pero tú no te lo crees. No, le dije que no, amigo. Vaya ya. Pero tú no ves qué malo tiene ese hombre ahí. Vaya, vayas. Vaya, vayas. Vaya. Que no, loco, no puede estar así. No, no queremos ver gente así. Que no pase por el lado de nosotros. No, no puede ser así. Ey, pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Vale, pero tú le viste el perfil a ese loco. No, no, no. Eso sí es por ese hombre. Eso no importa. Mira, el coro está bacano y todo. Pero a mí no me está gustando eso. Vale, vale. No le coja pena a nadie. No le coja pena a nadie. No, es que usted... No, así no, señores. Mira, hablamos ahorita. Está bien, está bien. Está de banda esa gente. Está de banda esa gente. No. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué está tan prestativo? No, mami. Yo pensando aquí que por qué existen tipos de personas que subestiman a otros por su tipo de trabajo. Porque, por ejemplo, ahí está el recogedor de basura. Si el recogedor de basura no existiera, ¿cómo estuviera la ciudad? Contaminada, mi hija, estuviera toda la sociedad. Porque, imagínate, a donde no se recoger basura, lo que hay en muchas epidemias, muchas cosas que no son agradables a la salud de nosotros. Porque, mira, todo tiene su valor. Al menos yo lo crie a ustedes, lavando, planchando, trabajando duro. Entonces, hay que valorar a aquellas personas que también recogen la basura. Porque es bien para la sociedad, bien para nosotros. Y ya, gracias a Dios, mira, por lo menos yo tengo mi casa. Ya tú tienes un tamaño que ahorita ya eres todo un hombre. Y mañana puedes elegir el trabajo que tú quieras. Y hay que valorar tu trabajo. Eso es lo que yo digo, mami, que todos los trabajadores son importantes. Claro, hijo. Desde el más grande hasta el más pequeño. Importante. Bueno, me voy a cocinar, no vemos. Está bien. Wow, Dios mío. Tantas cosas que me dijeron por la botella y al final la dejaron. Yo no sé qué juventud es esta. Güey, ¿qué tú haces aquí? Yo ando recogiendo botellas. Este lugar es de nosotros. Tú no lo viste aquí ahorita. Tú no lo viste aquí ahorita. No, no, no te da culpación de él. Yo no sé por qué le molesta porque yo no estoy haciendo nada. Que no es de nada. Es más, vete bien, vete bien. Vete aquí, güey. Vete, vete, vete. No te da culpación. Espérate, espérate. Un poco me lo van a hacer legal. Señor. Señor, yo quiero que usted me disculpe por los amigos míos que lo trataron así, de esa manera. Tranquilo, joven. Que ya yo estoy acostumbrado a estos tratos en la calle. Y a ti se te ve que tú eres diferente a los demás, diferente a ellos. Tranquilo. Gracias por entenderme. Pero lo que pasa es que como mis amigos tienen algo, quieren someter mal a otros y humillándolos. Y eso no me gusta porque yo no soy así. Pero yo le voy a dar algo para que usted coma algo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Y cuente conmigo para lo que soy yo. Gracias, amigo. Gracias. Yo no sé lo que pasa con Brian. Yo no me entiendo ese muchacho. Apoyando a ese mendigo. No, esa gente así no puede apoyar. Señor, ¿y qué es lo que pasa con ustedes? ¿Por qué ustedes tratan a ser pobre hombre así? ¿Será contigo o será? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú lo apoyas a él? Es que no. Es que ustedes no se pueden creer en la gran cosa porque tienen algo y él no tiene nada. No, es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Nosotros tenemos que andar por arriba de todo el mundo. Así no se puede. Nosotros estamos en un nivel que no podemos ni pasarle cerca a esa gente. No, así no se puede porque ustedes, lo que ustedes están haciendo está muy mal. Oye, ¿tú sabes algo? Tú lo que tienes que salirte del coro porque el que no puede estar al nivel de nosotros, que se vaya. Vete, 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 vete con el mendigo. Vete. No, porque si no estábamos, pues van a su lado que yo voy a coger el medio y todo. No, tranquilo. Este hombre está loco. Este hombre está loco. ¡Wow, señor! Gracias, padre. Y tu este dinero, señor. ¡Gracias, Dios mío! Compartir este dinero con la única persona que merece que yo comparta lo mío con él. Ese jovencito que tuvo compasión de mí Y no es igual a su compañero que me humillaron Le daré la mitad de este tesoro Gracias Señor ¿Cómo tú te superaste? Lo que pasa es que yo conocí a un viejo amigo Que me ayudó bastante Usted siempre está limpiecito Pero más brillo que tiene Gracias, gracias ¿Y cuál es el amigo ese tuyo? Te lo presento, te lo quieren conocer Sí, llámalo, llámalo A ver, vení Dime Brian Dímelo bien Que te quieren conocer Ustedes no te llegaron Ustedes fueron los que me humillaron ¿Cómo te superaste? Lo que ustedes no saben es que la vida puede cambiar en un segundo Por eso no debemos de subestimar a nadie ¿No entiendes? Pero también camina derecho, no cojera Gracias a Dios con el dinero que yo conseguí Me operé el pie El único que puede disfrutar de lo mío Ese señor, ¿sabes por qué? Porque él me trató como se debe tratar A las personas ¿Entiendes? Él me trató bien No me subestimó como lo hicieron ustedes Que me asquerosearon Por una simple botella Que ustedes no iban a utilizar Wow, nos sentimos mal ¿Quiénes unirse al equipo de nosotros? No, si tú supieras que nosotros estamos bien solos Y ustedes no están al nivel de nosotros Porque nosotros somos de las personas Que nos llevamos bien con todo el mundo Y ustedes están en su mundo Nosotros estamos en el de nosotros, mani Cuídense por ahí Que le vaya bien Y que Dios lo bendiga ¿Ok? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina